Los impactos económicos, cada país, dependiendo sus sociedades y sobre todo sus gobiernos, los atienden de manera diferente. Y hoy el presidente López Obrador lo dijo de manera muy clara. ¿Cuál es la receta mexicana, el modelo de bienestar a la mexicana? Que consiste en tres cosas, eficiencia, honestidad y justicia. Estos son los elementos, los fundamentos para las medidas económicas que se están tomando, y en particular para esta, para los créditos solidarios a la palabra, para favorecer a los empresarios solidarios que en enero, febrero y marzo no despidieron a nadie de sus trabajadores. ¿Por qué eficiencia? Porque este programa empezó hace poquito más de una semana y hoy tiene sus primeros resultados. ¿Por qué honestidad? Porque primero es directo, no hay intermediarios. Aquí las personas se identifican y en ese momento la tesorería, una vez que están registrados, hace el depósito a sus cuentas de manera directa, sin intermediarios y a la palabra. Ellos nos están dando la palabra de que el monto de capital y de los intereses de este crédito lo pagarán a partir del cuarto mes. Esa es la honestidad que queremos premiar y sobre todo promover.